¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? El segundo encuentro, haciendo la banquita tiramos bolchones. ¿Qué ha pasado ahora? ¡Ana! 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 Hay bicicleta, puede ser. A esta ciudad se llega porque del día se han resgrabiado en un poco de calor. La frialdad de la tierra habita poca. No importa la copa y no un santo secreto. No importa la copa y no un santo secreto. Grita el otoño, prende mares de agua. Venta la marea. Transmuta en la boca de la tierra a su espalda. ¿Dónde se encuentra el fuego? ¿Dónde se encuentra el fuego? ¿Cómo leer la piedra transformada en oro? Si pudiéramos leerla. ¡Alguna! ¡Chao! ¡Oh! ¡Chao! 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 ¡Chao!